¿Te imaginas enamorarte de una persona con un pasado traumático? Dale like a este video y cuéntame a qué país quisieras viajar. Hoy recibimos, está bien, eso es amor. La historia comienza con un prisionero llamado Yang Jiebom, saliendo de la cárcel en medio de aplausos de sus compañeros presos. Más tarde, se nos presenta a un papuche llamado Yang Jiejul, quien se encontraba festejando su cumpleaños junto a todos sus amigos y conocidos. Pero la celebración es interrumpida por Yang Jiebom, quien vacía a él y le clava un tenedor en la espalda. Inmediatamente, todos corren a ayudar a Jiejul y dentro de la multitud, aparece un chico de secundaria que llora mientras lo llama escritor Yang. El hombre que atacó a Jiejul resulta ser su hermano y por alguna razón le guarda un gran rincor hasta el punto de hacerle daño. Por otro lado, conocemos a una chica llamada Ji Hesu, una mujer súper despreocupada, algo mal hablada e impulsiva, quien además vive en la misma casa con dos hombres algo particulares llamado Yodong Min y Park Su Kwan. Así, pasan dos años y vemos como Jiejul aparentemente vive una vida normal en una casa súper ordenada combinada en colores amarillo, azul y rojo. Al mismo tiempo, Hesu es convencida por su novio de asistir a un programa de televisión que él estaba produciendo, ya que Hesu es psiquiatra y necesitaba su opinión profesional. Aunque el novio de Hesu le decía que él amaba, secretamente el hijo de la remolacha le estaba pintando el cuerno con una interna. Pero son atrapados por Jiejul, quien también iba al mismo programa que Hesu, pero no encontraba la locación. Sin embargo, estos no reconocen quién era ya que les estaba alumbrando directamente a la cara. En el camerino, Hesu y Jiejul tienen un breve encuentro dejándole una muy mala impresión a Hesu, quien ahora lo ve como un mujeriego egocéntrico, por lo que durante la entrevista tienen un debate intenso sobre la psicología del ser humano. Sin embargo, Hesu le deja una tarea sobre un acertijo que debía resolver, dejándolo intrigado ya que no podía encontrar la respuesta de inmediato. En la noche, Hesu va con sus amigos a una discoteca y por casualidad Jiejul también fue al mismo lugar. Cuando la ve bailando, por fin logra descifrar la respuesta al acertijo, así que se le acerca en la pista para intentar hablar con ella. Pero esta lo ignora completamente, aunque Jiejul la sigue. Pero en ese momento son interrumpidos por una patada voladora dirigida a Hesu que la hace caer por las escaleras. El agresivo hombre, quien resulta ser un paciente, quiere seguir madreándola, pero Jiejul se interpone y la defiende. Sin embargo, extrañamente, Hesu, a quien ataque, es a Jiejul para que suelte al hombre. El paciente se escapa y Hesu va tras él. Jiejul, por su parte, algo molesto persigue a Hesu por haberle reiniciado el Windows a traición. Poco después, el paciente agresivo roba un taxi y Jiejul también le roba el auto a uno de sus fanáticos, recogiendo luego a Hesu para ir tras el hombre. Cuando la persecución está más intensa, ya que iban a caer por un risco, Jiejul atraviesa su auto deteniendo al paciente a centímetros de irse a conocer a San Pedro. Al poco tiempo, llega la ambulancia y se llevan al hombre sedado, pero se dan cuenta que no pueden regresar ya que la camioneta se había quedado sin gasolina, así que tenían que esperar una ambulancia para que los lleve, aunque Hesu, por las heridas, se desmaya, y Jiejul, intentando llevarla en sus brazos, también termina desmayado. A la mañana siguiente, cuando Jiejul se despierta, ve que solo le deja una nota donde decía que le compensaría monetariamente, sin siquiera darle las gracias por ayudarla a atrapar al paciente. En la tarde, Jiejul se enteró que su novia le había plagiado su libro que estaba próximo a salir publicándolo como suyo, por lo que se arma un escándalo en todos los medios. Al no poder ir a su casa por el acoso de la prensa, su manager y amigo de la infancia le ofrece ir a la casa que estaban rentando, mientras se calman las cosas. Al principio, Jiejul no acepta, pero luego el manager le muestra un video de una de las inquilinas, quien resulta ser Hesu, la chica que le partió el florero en la cabeza. Por lo que, más rápido que inmediatamente, agarra sus maleticas y se muda para allá. Cuando finalmente llega a la casa, se encuentra con Hesu en sus peores fachas, y aunque no le gusta mucho su presencia, tiene que aguantarlo por ser el nuevo inquilino. En lo que está en su cuarto, vemos cómo estaba exactamente igual que su apartamento, ya comenzando a mostrar un ligero trastorno obsesivo compulsivo. En la noche, Hesu y sus amigos hacen una reunión para ver el fútbol. El novio de Hesu también va y le dice que ya es hora de ir a ver el Titanic, pues ya llevan 300 días de puro besito. Pero debido a un malentendido, Jiejul cree que Hesu tenía una relación libre con su novio, así que le suelta sin anestesia que su novio se anda besuqueando con la interna en el set de grabación. Hesu, sin decir más, va donde su novio y se lo pregunta directamente, agarrándolo en la mentira y explotando esa tremenda bomba en plena reunión. Luego, como los chicos siempre serán chicos, se termina madreando todos contra todos. Más tarde, conocemos a la familia de Hesu, donde nos enteramos que su papá tiene una discapacidad. En ese momento, su mamá recibe una llamada y es allí cuando Hesu tiene un flashback donde veía a su mamá besando a otro hombre que no era su papá. En la noche, cuando llega a casa, Jiejul trata de llevar la fiesta en paz con ella, por lo que le ofrece beberse un vino juntos y dejar todo lo que pasó atrás. Aunque Hesu le declara la guerra al tirarle el vino en la cara. Pero Jiejul le lanza también un vino en la cara diciéndole que él devuelve todo lo que recibe. Molesta, trata de confabularse con los demás chicos de la casa para echarlo. Pero Jiejul les revela que esa era su casa y además le suelta que si no lo querían ver, pues que se fueran, al cabo que ni hacen falta. Dong Min trata de convencerla que arregle las cosas con Jiejul ya que tenía su clínica allí y al alquiler el almazo económico de la zona. Mientras están conversando, son interrumpidos por el exnovio de Hesu que llama a la puerta para hablar con ella. Y después de darle un cariñito en la cara por intentar besarla, le confiesa que ella vio a su madre tener una aventura con otro hombre y eso hizo que tuviese una enfermedad que la hace ver el sinrespeto como algo malo. Mientras decía esto, todos en la casa escuchaban incluyendo a Jiejul, quien se compadece un poco de ella, por lo que le lleva unas toallas a su puerta para que se secara. En la mañana juegan un piedra, papel o tijera para ver quién va a tratar de convencer a Jiejul de dejarlos quedar en la casa, y Hesu pierde, por lo que va a su habitación, pero mientras están conversando, son interrumpidos por el fan de Jiejul llamado Kangoo, quien lo llama por teléfono. Así que Hesu cambia de tema y se va de la habitación. En la noche, después de pensarlo bastante, Hesu finalmente se anima y lo invita a tomar una copa junto a los chicos de la casa y arreglarlo del alquiler. Pero se acaban metiendo en una pelea y tienen que salir huyendo. En algún punto se separan, Hesu y Jiejul se van felices corriendo de la mano. Mientras tanto, Kangoo también corre llorando y descalzo después de aparentemente ser golpeado en su casa. Luego van a casa de Jiejul y Hesu se da cuenta que su casa es igual a su habitación en la casa que comparten, por lo que Jiejul le acaba confesando que tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Algo que le da la confianza a Hesu de hablar también acerca de su trastorno. Aunque Jiejul le dice que es fácil superarlo, solo tiene que hacer las cosas sin pensarlo tanto. Y para demostrárselo, le da un picotón agarrándola completamente desprevenida. Jiejul, sabiendo que le iban a dar una merecida cachetada, le coloca su cachetico para que lo haga. Más tarde, Hesu bebe tanto que le dan ganas de vomitar. Por alguna razón, Jiejul no la lleva al baño de su apartamento, sino al que está en el recibidor del edificio. En ese momento, se encuentra con Kangoo, quien estaba golpeado y sonriéndole. Después de un rato, Jiejul deja a Hesu en su apartamento y está bien borracha, se acuesta a dormir en su habitación, no sin antes dejar grabando su celular. Ya saben, por si a las moscas. Entre tanto, Jiejul se encuentra con Kangoo y quiere dejarlo ir por haber escrito un ensayo culpándolo a él del asesinato. Aunque al final se le remuerde la conciencia y llama a su manager para que lo recoja. Aunque cuando éste llega al parque, lo único que encuentra es el dinero tirado que le había dado Jiejul. Por otro lado, cuando Jiejul llega al apartamento, ve a Hesu durmiendo en el piso y respetuosamente le acuesta en su cama sin ninguna otra intención. Al otro día, nos enteramos que Don Ming, quien también es psiquiatra, es asignado para tratar a Jiebom, el hermano de Jiejul. Y mientras están conversando, le habla acerca de la mitad de sodio, un medicamento mejor conocido como el suero de la verdad. Aunque después de escuchar cómo éste quería inyectárselo a su hermano y a su mamá para que dijeran la verdad, se da cuenta que la regó en grande. Más tarde, Jiejul sale corriendo de la casa compartida ya que Kangoo lo había llamado, y éste le dice que por fin había tenido el valor de pegarle a su papá. Jiejul, conmovido, solo lo abraza. Después de un rato, ambos van a la casa de la chica que le gusta a Kangoo para ayudarlo a confesar sus sentimientos. Y después de hacerle salir, se van corriendo eufóricos por haberlo logrado. Aunque, después que nos vuelven a mostrar a Jiejul, se ve corriendo y riendo solo. Allí es cuando yo dije… ¿Qué chingados está sucediendo? Unos días después, Haesu quiere ir al concierto de uno de sus mejores amigos, y para aprovechar el auto de Jiejul, los demás roomies lo invitan a ir. Resulta que el amigo de Haesu está casado con una chica que tiene esquizofrenia, pero debido a que está embarazada, no estaba tomando sus medicamentos, por lo que tiene un ataque y se mete al río. Su esposo no sabe nadar y se estaba ahogando. Dong Min salva al esposo y Jiejul, como todo un héroe, termina salvando a la chica. En la noche, Haesu se queda cuidando a la joven y Jiejul se queda con ella para acompañarla. Allí conversan acerca de cómo la pareja ha podido vivir con la enfermedad y cómo el amor les ayuda a sobrepasar los obstáculos. En la mañana, Haesu busca a Jiejul, pero este se encontraba durmiendo en el baño, enterándonos que Jiejul fue un niño maltratado por su padre, teniendo recuerdos de su hermano sosteniendo un cuchillo junto a su cuerpo. Haesu finalmente lo encuentra, viendo su momento más vulnerable, aunque como una profesional de la salud mental, no le menciona nada y solo le dice para irse a casa. Durante el viaje de regreso, esta finge que nada pasó. Aunque inquieto, Jiejul finalmente saca el tema diciéndole que la mayoría de las chicas con las que salió lo dejaban una vez que se enteraban que solo podía dormir en el baño. Pero Haesu, para aliviar su preocupación, le dice que ya tuvo un paciente antes que dormía en la casa del perro, por lo que no muchas cosas la pueden impresionar. Ya más tranquilo, al no sentirse juzgado, la invita a dar un paseo por un parque cercano y le cuenta que durante su juventud su papá era un hombre muy agresivo cuando bebía, y para evitar que lo golpeara, se escondió un día en un baño público por horas soportando toda clase de dolores. Jiejul trata de bromear con eso, aunque para Haesu es algo muy triste. Luego, encuentran una laguna y a Jiejul le parece buena idea meterse a nadar, y mientras están jugueteando, Jiejul le da un inesperado beso. Haesu corresponde momentáneamente a su beso, pero después de acuerdo de su trauma le da una cachetadita. En lo que están de vuelta a casa, hablan abiertamente del beso frente a sus roomies. Y aunque Haesu afirma que no sintió nada, Don Min, que la conoce mejor que nadie, le hace confesar que en realidad se le anda latiendo el corazoncito por Jiejul. Al día siguiente, Jiejul lleva a Kangoo a su casa, pero cuando llegan, ve como el papá violento agrede a Kangoo y a su mamá. Debido a que él también fue un niño maltratado, no puede hacer la vista gorda, por lo que se mete a la pelea y termina madreando al hombre. Más tarde, Jiejul va a poner la denuncia en la policía, pero cuando da la dirección, los oficiales le dicen que esa casa ha estado abandonada por mucho tiempo. No creyendo lo que los oficiales le decían, le pide que sigan investigando para detener al padre violento. Finalmente, llega a la casa y Haesu ve el estado en el que se encuentra, por lo que le ofrece curarlo. Jiejul, demostrándole confianza, la deja entrar en su lugar especial. Y es allí cuando le habla de cuando él era joven y nadie en el pueblo lo quiso ayudar, por lo que no podía dejar de meterse para ayudar a su amigo Kangoo, mostrándole luego el lugar donde dormía, algo que no le había mostrado nunca nadie. Al otro día, Jamón sale por un día de la cárcel por su buena conducta, y lo primero que hace es preguntar por la ubicación de Jiejul, para luego ir donde Dong Ming y le atiende una trampa robándole el famoso suero de la verdad. Por otro lado, Haesu por fin acepta darle una oportunidad a Jiejul y lo hace al repicarle tres veces como habían quedado. Pero justo antes que se encontrara con ella, es interceptado por Jiebomb que le reinicia el Windows con un palazo, para luego inyectarle el suero de la verdad justo enfrente de Haesu que, sin saber lo que estaba ocurriendo, cuando lo esperaba para escuchar su respuesta. Después de esto, Jiebomb comienza a golpear a Jiejul, aunque este no se defiende de los ataques de su hermano, y cuando se abalanza sobre él, termina rompiendo un vidrio de una tienda. Cuando llega la dueña furiosa, Jiejul intenta detener a su hermano para que no siga peleando, ya que si lo atrapa, nunca más saldría de la cárcel, además disculpándose con la dueña a quien le ofrece pagar las reparaciones para que no llame a la policía. Luego, todos llegan a buscarlos, y Dong Ming le revela que la inyección no tenía amital debido a que ella sospechaba que había algo raro con él, por lo que le colocó agua en su lugar. Después que se llevan a Jiebomb de vuelta a la cárcel, Jiejul recuerda cómo, a pesar de que su hermano era malo con él, también lo cuidaba dándole sus zapatos para que este no estuviese descalzo. Más tarde, Jiejul finalmente puede llamar a Haesu, explicándole por qué no le había podido contestar, y Haesu va luego con él para consolarlo. Unos días después que haya pasado todo el drama, Jiejul le presenta a su mamá y pasan un momento agradable juntos, para luego sorprenderla con un viaje espontáneo a Okinawa, ya que había descubierto que ese era su sueño. Aunque su viaje no comienza muy bien, ya que después de haber pagado los pasajes, Haesu se resbala y cae, lastimando su brazo y teniendo que usar un yeso. Aún así, deciden ir, ya que a Haesu no le gusta gastar dinero innecesariamente. El viaje resulta ser algo accidentado, porque a Haesu le hace ir a casi todos los hoteles del pueblo para buscar el que se ajuste a su presupuesto, ya que no quería aceptar el dinero de Jiejul. Aunque al final las cosas se arreglan y pasan unas dulces vacaciones, Haesu por su parte se decide a superar su trauma y ahora sí ya pasa en la noche cuchiplanchosa. Mientras están durmiendo, Jiejul comienza a tener pesadillas con Kangoo siendo arrollado y su hermano apuñalándolo. Todo debido a que no estaba en el baño donde se sentía seguro. Más tarde, Haesu lo ayuda a acomodarse en la tina del baño y habla acerca de querer ayudarlo a superar su trastorno excesivo compulsivo, aunque éste le dice que lo hará solo después que termine el libro que está escribiendo. Cuando llegan finalmente a Corea, Jiejul se muda a su casa para poder terminar el libro, algo que no le cae muy bien a Haesu, pero no puede evitar que se vaya. Por otro lado, Jiebong convence a Dongmin para que lo trate con Amital, y allí confiesa que el que en realidad mató a su padrastro era Jiejul, aunque su declaración no podía ser usada en un juicio. Al mismo tiempo, los policías que investigaban acerca de la denuncia de Jiejul por maltrato, consiguen el video de seguridad de los alrededores donde sucedió la pelea, y lo que encuentran es a Jiejul peleando solo. Por lo que éstos llaman a su manager para que vea el video, y éstos se pone a investigar, encontrando que la casa de la cual Jiejul hablaba estaba abandonada y el número que supuestamente era de Kangoo en realidad no existe. Por lo que asustado que algo pudiese estar mal con su amigo, decide enseñarle el video a Dongmin, quien después comienza a investigar y descubre que la que había causado la muerte del padrastro de Jiejul fue su madre, al causar un incendio, pero que ésta no se acordaba por el shock. Por lo que Jiejul tuvo que callar durante el juicio, sintiéndose culpable desde ese día con su hermano. Dongmin finalmente confirma el diagnóstico de Jiejul cuando se reúne con él y lo ve hablando solo por su teléfono. Al día siguiente, Dongmin junto a su colega psiquiatra le dan la noticia a Haesu que Jiejul tiene esquizofrenia, y aunque ésta entra en negación al principio, no puede negarlo más cuando ve el video de Jiejul peleando con la nada, algo que le rompe completamente el corazón. El principal riesgo era que Jiejul inconscientemente se automande al cielo al querer salvar a Kangoo, por lo que tiene que internarlo inmediatamente para comenzar el tratamiento. Así que Haesu va a despedirse y a pasar los últimos momentos junto a él antes que se lo lleven. Pero cuando Haesu va al baño a recibir una llamada para preparar la ambulancia y llevárselo, Jiejul se va solo dejando una nota que iría a rescatar a Kangoo. Haesu sale desesperada a buscarlo y cuando lo encuentra, éste había ocasionado un enorme accidente, donde hace evidente frente a todos su condición. Haesu no puede hacer más nada que llorar mientras lo abraza. Inmediatamente después, es sedado e ingresado a la unidad psiquiátrica del hospital, donde lo tratan por varias semanas y a pesar de que le muestran los videos donde aparece solo, no logra aceptar que Kangoo no existe. Por otro lado, Jiejul recibe la visita de su hermano, quien había salido a libertad y lo saluda dándole una golpiza, aunque delante de los ojos de Dongmin, es algo terapéutico para los dos, ya que logran sacar la ira y el sentimiento de culpa de ambos. Después de un mes, convence a su mamá para que lo saque del hospital, mintiéndole acerca de Kangoo y que no lo había vuelto a ver. La madre, queriendo que su familia estuviese juntas, se lo lleva a casa, aún en contra de los consejos de los médicos. Por otra parte, Jiejul, no queriendo que Haesu lo vea en sus peores momentos o arruinar su vida por estar con él, decide terminar la relación, aunque Kangoo lo seguía persiguiendo a donde quiera que fuera. Después de unos días, Haesu se arma de valor y llama a Jiejul por teléfono, diciéndole que era la última vez que lo llamaría. E inmediatamente después, aparecería Kangoo, explicándole que tiene que buscar una falla a su alucinación, para poder entender lo que era real y lo que no. En ese momento, mira los pies de Kangoo, viendo que siempre que se conseguía con él estaba descalzo, dándose cuenta que Kangoo era en realidad el mismo, que se reflejaba a través de Kangoo. Inmediatamente después, corre hacia Haesu para darle la noticia y le pide ayuda ya que reconocía la condición que tenía, así que regresa al hospital por su voluntad para recibir tratamiento, logrando al fin reconciliarse con sí mismo y dejando ir a Kangoo. Por otro lado, la familia de Haesu se entera de la condición de Jiejul, así que su mamá habla con ella para que se separe de él, porque no quería que estuviese con una persona enferma como lo tenía que estar ella. Haesu no quiere dejarlo, así que le escribe a Jiejul para que la deje, y este de una forma elegante la convence que lleve a cabo los planes que tenía antes de conocerlo, el cual era viajar y hacer un posgrado, y si después quisiera todo eso, aún quería estar con él, este la esperaría, y así le daría tiempo de seguir con su tratamiento. Así pasa un año y Jiejul mejora mucho, tanto que ella casi no tiene que depender de su medicina, arreglando su relación con su hermano y su mamá. Al tiempo, Haesu también regresa, y aunque ésta esperaba un gran recibimiento, todos reaccionan como si nunca se fuese ido. Jiejul por su parte había vuelto a vivir a la casa compartida y después de decirle que él la pensaba cada día, le da un enorme beso de bienvenida, y su vida se llena de felicidad a partir de entonces. Pasa el tiempo y Haesu se hace una prueba de embarazo, la cual da positiva. Por otra parte, su suegra se dio cuenta que es un buen hombre ya que constantemente la ayuda con el papá de Haesu y la visita regularmente. Al final vemos como ambos llevan una vida de casados muy armoniosa y Jiejul pone a su esposa embarazada por encima de sus fans, cuidándola de que no le hagan daño ni emocionarle físicamente. Y así termina nuestra historia. Si te ha gustado este resumen, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de los siguientes videos. Bye!